De tres meses pilla, nos deja tirados y encima ahora me pones Twitch Puto gilipollas, siempre te he tratado súper bien, súper bien Pero tú te crees que ahora es el momento Porque ahora ya estás fuera de la Kings y ya volver te va a costar años Ya te digo, estás 100% vetado de la Kings, te has autovetado de la Kings, Twitchero Que sí, que se va a hablar de ti, pero la fama dura hasta cierto punto Ahora ya nadie le quiere, ni en Venezuela, ni en España, ya está, déjalo, no pasa nada Nos dejó tirados, siendo Picuno, nos dejó tirados Estuvo aquí, le echaron, me estuvo llamando para volver Y es verdad, no contesté, es que no quiero a alguien así, bro Le has puesto esto en el peor momento, en el peor momento Y así te estás ganando, Zichero, que aún menos gente te quiera No puedes volver a la Kings, Zichero Automáticamente vetado, te has autovetado Dice Zichero, Spursito, ahí tienes el efecto de no ser un winner Zichero es al que echaron de todos lados a los que ha estado Si me hubieras atendido la llamada estarías celebrando junto a mí la ida al Mundial El problema es que nunca se te aceptó el volver a la Liga, Zichero Dice, buen retorno a España, somos winners, recuerda Estoy jugando en Vergatarios en Venezuela, mírame y llénate de orgullo A lo que le he contestado, deja de estar trepando donde puedas un poco de atención Jamás te he contestado mal, te he tratado siempre bien Es que es verdad, nunca he dicho nada mal de él Incluso el otro día lo traté con respeto Con las menciones y haciendo el capullo Y le digo, te he hablado siempre con respeto Y ni teniendo a todo el mundo diciéndome que te mandara la mierda Entra en el juego, déjame en paz Yo creo que tampoco me estoy diciendo nada malo Se acabamos de perder seguramente un partido de los más importantes Y este idiota que fue el Picuno Después de dos drafts de tres meses Nos deja tirados y encima ahora me pones tweets Puto gilipollas, siempre te he tratado súper bien Súper bien Pero tú te crees que ahora es el momento Todo el mundo me dice lo mismo No le desbola a Zichero Nadie le quiere ni en Venezuela Le he contestado al Zichero Me pone un tweet Spursito, estos son los efectos de no ser un winner Si no me hubieras contestado la llamada, no sé qué Es un idiota, ya está No he entrado nunca en el juego Nunca le había insultado Pero es que me deje en paz, tío Por favor, es que lo único que quiere es atención No le voy a volver a responder porque sé que me va a poner un tweet Si es lo que quería Pero ya le he dicho, tío Le digo, bro, siempre te he tratado con respeto Siempre, siempre hablándole bien Siempre pensando en él Y me pone un tweet Se puede ser más idiota, tío Es lamentable, tío Deja ya de Ya está, lo siento Su momento pasó Ya está Ahora ya nadie le quiere Ni en Venezuela Ni en España Ya está, déjalo No pasa nada Lo único que puedes hacer ahora es Trata bien a la gente que te ha tratado bien Por lo menos A la gente que te insulta y tal Venga, sigue ahí a ver si sacas un poco de atención Pero yo que siempre le traje de 10, bro No hay momento, no hay momento Hoy no Hoy, bueno, hoy ni nunca Ya, ahora ya A la mierda Mal, mal Encima que lo picaste de uno Nos dejó tirados Siendo Picuno Nos dejó tirados Estuvo aquí Le echaron Me estuvo llamando para volver Y es verdad No contesté Es que no quiero a alguien así, bro Se ha picado Fran Luque Y ha entrado Noe también Hay que tener la cara dura para escribir esto Después de dejarle tirado Para irte a hacer el ridículo de entrenador Y que te echasen Ya hiciste una parecida a Ultimate Y no diré cómo te lesionaste Por respeto al club En España no te aguanta Ni falta poco Para que en Latam tampoco Y le pone Noe Jugando en la Gypsy Kings Ya lo digo yo por ti, tranquilo Literalmente facts Y eso es lo peor ¿Sabéis qué pasa aquí? Que cuando las cosas pasan Lo típico como los crímenes, ¿no? Cuando ya pasa un tiempo Ya se hablan Y ahora ya es un momento En el que se puede hablar de Fichero Que ha pasado con Fichero Se lesionó en la King En la Gypsy Pues ya ves tú Bueno, me habéis pasado esto Creo que tampoco es adecuado pasar esto Por cierto Si me podéis asistir con el tema De contenido de Twitter y tal No tengo mi cuenta registrada Aquí en este ordenador Entonces me va a ser difícil Moverme por Twitter Para mí esto es No viene a cuento Ricky Crespo Si estás por aquí hermanito Esto para mí no viene a cuento Sacar estas cosas también, ¿eh? Te lo voy a decir No viene a cuento sacar estas cosas ¿Que se me hable el bicho el chiche? Sí, pero Para mí lo correcto en estas cosas Es dejar Dejar que se hunda solo el chiche Y ya os digo una cosa Yo para mí el chiche Es una persona que a mí personalmente No me ha hecho nada malo A mí personalmente A mí no me ha tirado una mala A mí el chiche ¿Me entendéis? Si me pasáis el tuit entero Lo vemos, ¿eh? Porque sé que estaba caliente El Spurs Tampoco le ha sentado bien Y es normal que le responda a Spurs Yo creo que después de todo Lo que le ha dado el rayo Y todo lo que le ha dado la Kings A Zichero Que ahora venga Y suelte estos comentarios En un momento sensible Del rayo de Barcelona Me parece muy fuera de lugar Esto, a ver ¿Qué es esto? ¿Me pasáis? Mira, ese es Este es Este es Spursito ahí tienes El efecto de no ser un winner Si me hubieras atendido a la llamada Estarías celebrando junto a mí La ida al Mundial Buen retorno a España Somos winners Recuerda estoy jugando con Vergatarios FC De orgullo Pero totalmente fuera de lugar Zichero La verdad Sabes que En verdad Yo personalmente Nos llevamos bien No tengo nada malo contra ti Pero esto está fuera de lugar De una manera increíble No podías volver a la Kings Ya lo sabes Les estuve diciendo Te lo dijeron desde dentro Por activa y por pasiva No puedes volver a la Kings Zichero Te fuiste tú del draft Te desinscribiste Para irte A ser entrenador Te salió mal Te pueden salir mal las cosas Y te fumaron de entrenador Pues bueno Son cosas que pasan Entonces Para mí esto Súper fuera de lugar Encima a Spursito Que Spursito Como todos sabéis Y lo conocéis Es literalmente Un ángel Él personalmente Es un ángel Y más con las personas Que conoce O sea literalmente Spursito Tiene cero maldad Como persona Es de las personas Que yo conozco Y mira que yo Detecto muy rápido Las personas que tienen maldad Es de las personas Con cero maldad De aquí de la Kings Le has puesto esto En el peor momento En el peor momento Y así te estás ganando De Cichero Que aún menos gente Te quiera Cichero Y te lo digo Como amigo Porque yo y Cichero Tengo una buena relación Pero te estás ganando Que más gente Te vea mal Te lo estás ganando así Porque ahora ya estás Fuera de la Kings Y ya volver Te va a costar años Y ya te digo Estás 100% vetado De la Kings Te has autovetado De la Kings Cichero Y ya no te lo digo Te lo digo Como punto de vista Objetivo Te estás autovetando De la Kings Autovetando Porque si alguien Podría pusear Para que volvieras Serían los presidentes La gente que monta todo esto No puede ser Te vas a apuntar al draft Y sabéis quién hace el draft Y elige el draft Pues la gente que veis Cada día por aquí Por la Kings Yo sé quién hace el draft Chavales El draft de la Kings Que va a pasar este ahora Después del mundial Yo sé quién hace el draft O sea es una persona física Que hace el draft Hay personas que hacen el draft Las conocemos todos ¿Os creéis que Una persona como Cichero Que suelta estos comentarios De la gente que está en la Kings Que hace que la Kings Siga adelante Que los carriea Que son literalmente Los pilares de la Kings Que son los presidentes Tratando mal a los presidentes Y dejando estos comentarios En los peores momentos posibles Va a ir al draft Se va a apuntar Coño que es tan fácil Como decirle Escucharme Que Cichero no vuelve Y todos los presidentes Eligen que Cichero no vuelve nunca más Y no vuelve nunca más No va de No escribo la de esto Y hacen el draft en China Y todo pasa por un filtro Y por suerte entras No No chavales No Es una competición privada En las competiciones privadas Pasa lo que quieren Los que las dominan Entonces Cichero Estás fuera de la Kings Automáticamente Betado Betado Te has autobetado La máxima relación Que atiendrá Cichero con la Kings Es por Twitter Ya os lo digo yo No volverá nunca más Él mismo se ha elegido Cavar su tumba en la Kings Porque te vas Te vas mal Te fuiste mal De Móstoles Te fuiste mal Del rayo Te has tirado el rayo En un momento clave También Si que es verdad Que le dio la clasificación Al playoff Y como jugador Se le tiene que valorar eso Pero te vas mal Como persona Pones tweets polémicos Que si que se va a hablar de ti Cichero Pero la fama dura Hasta cierto punto Las relaciones pueden durar Mucho tiempo La fama se recaba ¿Me entendéis? Entonces A que nadie está hablando De Cichero Cuando está en Vergatarios Nadie viene aquí A poner los highlights De Cichero en Vergatarios A que no Ahora cuando habla de la Kings La gente habla de De Gabriel Cichero Porque ha hablado de la Kings Porque la Kings Cuando sales de la Kings Hace mucho frío Fuera de la Kings Chavales Y más que un jugador retirado Como es él No hay más Y la Noe le responde también Jugando en la Gypsy Kings Ya te lo digo yo Por ti Tranquilo No sé dónde salió esto Pero creo que es el mismo hilo Que te fuiste No Ah porque Le responde Aquí le responde Fran Luque también Le responde Fran Luque Y Noe responde a Fran Luque Hay que tener la cara dura Para escribir esto Después de Después de dejarle tirado Para irte a hacer el ridículo De entrenador Y que te echasen Ya hiciste una parecida En Ultimate Y no te diré Y no diré cómo te lesionaste Por respeto al club En España no te aguanta Ni falta poco Para que En Latam tampoco Facts Literalmente facts Yo le he rutiteado Esto de Fran Luque Porque son facts No son factos históricos Y ahí está La respuesta de Noe A esto es Jugando en las Gypsy Kings Ya te lo digo yo Tranquilo Y es lo que le decía Al Spurs Al final Cuando prescribe Cuando ya no estás En los clubes y tal La gente ya puede soltar Cosas de ti Si te pones Tonto Y más cosas que van a ir saliendo Ya veréis Seguro tranquilito el Fran Luque Ya pero tiro facts Tiro facts La verdad I'm on a hundred percent Girl you a ten out of ten Boy on the man Sex on the man Love is the land This Marco Polo And I in the same As you're looking at me You wanna be loved You wanna be free Too many fishes in this fucking sea But only one prince I would fall on his knee